¡Muy buena gente! Seguimos con el segundo capítulo de Steam Dick World, bueno, Steam World Dick 2 Y vamos a seguirle, que antes seguimos por donde nos quedamos la última vez Si no me equivoco ya hemos conseguido... ¿Tirado con el triángulo? Sí, ahí está Y... 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 y si no me equivoco teníamos que avanzar, poco más podemos hacer, a ver qué quiere este señor ¿Alguien ha bajado últimamente al pasaje? Oye, yo No carayos, nadie ha ido desde que esos estúpidos se tuvieron... Me pararon, pero tendrán que pasar por ahí Si quieres explorar toda la mina Pues creo que primero tendré que despejar el tubo, vale Sí, pero recuerda que la tierra se hace más dura a medida que desciendes, vale Debes tener tus herramientas en buen estado Vale Es estupendo tener a alguien que traiga minerales constantemente de nuevo Y a excepción de algunos desacuerdos con esos malditos bichos, estoy... progresando Solo he dicho a todos, se están alternando por nada Voy al pasaje de la roca rojiza para ver si puedo reparar ese maldito tubo No dejes de traer esos precios minerales de superficie y no olvides gastar tus ganancias en las tiendas de la ciudad, ok Vale, básicamente le tenemos que conseguir pasta, seguir mejorando nuestras cositas, conseguir artefactos para este tío Y despejar el camino para ir a lo del pasaje rojo Vamos a ver que yo no me acuerdo muy bien, la verdad Eso es un problema, no acordarme Pero bueno, vamos a ir consiguiendo materiales Ay Vale, perfecto Esto es una lámpara Necesitamos la luz siempre, ya lo sabéis Vamos a explorar Y hacernos caminitos nuevos Ahí hay algo, así que no estaría mal ir Por ahí, pero vamos a ir por donde hemos ido ya ¿Qué hay por aquí? Imagino que caerá Y me da Vale, perfecto Mira, aquí hay un sitio Vamos a entrar a ver qué pasa Gruta con parches de metal ¿Qué es esto? Mira, no nos deja saltar los parches de metal A ver si podemos hacer algo aquí o tenemos que hacerlo más adelante Vamos a ver porque no quiero que se me caiga la roca Vale Vale, esto nos aumenta lo de la luz Tenemos un granaje ¿Llega ahí? Sí Ay, me he caído Vamos a ver qué hay Vamos a rellenar la barrita Tengo bastante luz Que hemos cogido eso Así que podemos seguir Perfecto Ay, eso no lo hemos podido romper Vale, pues lo tendremos que hacer desde otro sitio Vamos para arriba ¿Qué es esto? Vale, esto se lo podemos destruir Vale, perfecto Pues esto ya está Haceremos un artefacto para este hombre Perfecto Nickel out Vamos a seguir por aquí a ver qué hay Oh, mira Una helia secreta Perfecto Estamos de suerte hoy, eh Vale, aquí hay cositas Ha subido el nivel Bien Si cuando vendamos Nos dan más pasta Abajo tenemos todo lo que nos cabe Nosotros tenemos que seguir No Vale, aunque no te pegue Te da igualmente Ah, mira Esto no da nada de dinero Vamos a encender esto No tardemos mucho en subir Vamos a ir un poco hacia la derecha A ver qué hay Apliar un poco todo Perfecto Vale, aquí no podemos Se han matado entre ellos Curioso Vale, aquí tenemos otro sitio Pasaje de la roca rojiza Vale, eso es lo que estaban buscando Si no me equivoco, ¿no? Que será por aquí, entiendo Sí, ¿verdad? A ver Parece que si lo destruyo Se destruye toda la vez Vale Vale, vale, vale Espera, espera, espera Creo que eso es un viaje rápido Si no me equivoco ¿Eh? ¿Qué es esto? Este debe ser el pasaje de la roca rojiza Está completamente bloqueado, ¿ok? Poner los arbumos para despejarlo No debería alentar tu deseo de destrucción Pero no es mala idea Sí, explosivos Tal vez están Tal vez hasta vuelen Algunas de tus partes Silencio Primero vamos a intentar despejar Ese tubo neumático, ¿de acuerdo? Ok Vale, claro Porque no podemos A ver Jeje, boom Hagamos de nuevo Estas bombas no serán muy útiles Pueden alcanzar zonas A las que no llegaría la gola pica Correcto Creo que te voy a ir a hablar con el alcalde Para decirle que el pasaje está abierto Ok Vale, tenemos que ir a hablar con el alcalde Creo que esto es un viaje rápido Tuvo de transporte desbloqueado El tubo que han dicho antes Para hacer Vale Y además tenemos Vale, aquí hay agua Usar Perfecto Vale, mira Como veis sale un tic en las cuevas Que hemos pasado Si no me equivoco Hemos venido por aquí todo Vale, bueno, por aquí hemos venido Aquí arriba Vale Tenemos que ir a esta cueva Y hacerla entera Vamos a usarlo Perfecto Vamos bien, ¿eh? Vamos a vender 20, no está mal Vale Vale, ahora vamos a hablar con el alcalde ¿Dónde estaba el alcalde? No me acuerdo ya Porque este señor Con el... Eh, no Aquí era Vale, me voy a mejorar Tengo 24, 25 ¡Ah! ¡Ah! No nos llega por uno ¿En serio? Tenemos dos engranajes Vale, vamos a usarlos ¡Eh! No Engranajes Aquí lo ponemos Para guardar los minerales Y gemas que encuentres Grado de mochila 2 Pero aquí esto Pierde menos recursos cuando mueres De momento no Espero no morir mucho ahora Aumenta el alcance de tu linterna Esto viene muy bien Aquí tenemos escudo Historia Luego lo veniremos Evita que te dañen las bombas de presión Al principio no Pero tenemos algo más Esto Muestra los marcadores En el mapa Hacia tu destino No, esto hemos dicho que no Muestra la salud de los enemigos Cuando sufren algún daño Me da igual Vale, de momento Lo voy a poner aquí Porque no tenemos otro Pero ya luego lo quitaremos Que parece que lo podemos Lo podemos quitar, ¿verdad? A ver si le he cagado Sí, vale, perfecto A ver ¿Hemos cogido un artefacto solo? O dos, a ver 70 segundos Vale, necesitamos uno más Bueno, vale Que si no me cuentes tu vida Vamos a hablar con el alcalde Hola Estoy mirando a ver si me dicen algo nuevo O algo distinto, guay Bueno, vale Creo que sigan en pie Y traje tus herramientas Están a punto para poder abrir camino Vale, vale Aquí nada ¿Y dónde está el alcalde? Ay, espérate Esto lo podemos Perfecto ¿Y esto qué pasa? Vaya Qué cohete tan genial Bueno, dado que el alcalde no tiene mucho interés en la ciencia Últimamente tenía que pensar en algún plan de contingencia Verás Mi sismógrafo me indica que hay algo muy extraño en esos terremotos Cagamos nuestra mina justo en una falla tectónica con un terremoto intenso Todo esto se vendrá abajo Ok Aquí podemos hacer algo más Hola Comerciente Ah, mira Este creo que lo hemos visto Ah, cómo adoro estar en estos distritos tan refinados de la ciudad Estos hiper Hipster bots Pagan cualquier precio por mis regranajes Vale, estoy viendo regranajes Yo estaba haciendo un buen negocio Comerciando estos pequeños regranajes por ahí Vale Normalmente los recojo en mercadillos o tiendas de segunda mano en áreas rurales Pero algunos otros se pueden encontrar simplemente tirados en el campo Hacen ese clásico ruido de clink, 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 clink Que tanto los caracteriza Son los oídos de nada Ok, muy bien Que sí, que no me cuentes tu vida ¿Qué me dices? Por 25 Hombre, pues justo no tengo Pero prefiero mejorar mi primero el pico Vale, aquí parece que de momento no podemos hacer nada Arriba no podemos llegar Este hombre ya hablaba con él Vamos a seguir buscando pasta y a... Pasarnos el... El pasaje, ¿no? Vale, viaje rápido este Vale, perfecto Ok Vale, vámonos Creo que aquí no tenemos que hacer nada más No sé si se me ha olvidado algo A ver Apuesto al alcalde querrá saber si se despeja la roca rojita ¿Y dónde está el alcalde? Que ya no me acuerdo Si os digo que no me acuerdo dónde está el alcalde ¿Por aquí qué hay? ¿Dónde voy por aquí? Mira, por aquí hay un camino Esto lo tenemos que... Venir a hacer así lo hemos descubierto Y lo tenemos en el mapa Que me mola a mí despejar el mapa Y por aquí... No sé si habrá algo No, ¿verdad? No hay nada Ok Este no es el alcalde ¿Dónde está el alcalde? Se me ha olvidado ¿En serio es tan fácil y se me ha olvidado dónde está el alcalde? ¿Pero dónde está el alcalde? Aquí no va a estar el alcalde El alcalde tiene que estar aquí, ¿no? Gente, soy muy tonto y de verdad... Si este es el de comprar Aquí me sale este que hay que hablar Pero este no es el alcalde ¿Estos no son? Ah, sí que es el alcalde este Apuesta que puedes encontrar otro camino Para superar ese muro si exploras el lugar con cuidado Y no te olvides de informarme Si encuentras algún pasadizo Enviaré a alguien después para que lo tape Vale, pues sí que es el alcalde Madre mía, qué tonto soy Encuentra la estación minera Ok Pues vamos Vamos a por pasta A ver si mejoramos el pico Para avanzar más rápido No nos cueste mucho A ver este hombre Pero ninguna es tan peligrosa Que apresenta como los licoreros La guerra tuvo lugar antes de que me ensalmaran Pero he tenido mis riñas Con... No vale la pena hablar con ellos Es mejor volverle, vale Parece un poco salvaje Pero es mejor no regalo Ok Vamos a seguir Vamos a ir a la cueva esta Que he dicho yo antes Que tenemos pendiente Que... Ay, ay, ay Digo, a que me mato Algo Si vamos a ir a la cueva Que no nos la hemos pasado entera Pues que no nos ha llegado a entrar No lo sé Estación de bombas Ok A ver si es que nos ha olvidado algo Vamos a... A comprobar a ver si nos ha olvidado algo Poco a poco Así No como la otra vez Perfecto Vale Vamos a ver Esto ya nos lo dieron, ¿no? ¿Y qué se me olvidó? Ah, ya esto, eh ¿Que no lo hice la otra vez esto o qué? Esto no lo hice la otra vez Yo pensaba que sí Vale, voy a recoger el agua Vale, perfecto Vamos bien Por aquí lleva a algún sitio Vale Ah, pero yo esto lo hice ya, ¿no? Me he tenido que dejar algo Porque si no, no saldría como que está hecha ¿Sabes? No entiendo por qué no voy a ver Vamos a ver No sé si es alguna especie de secreto o algo que no veo Ahí Vale Vamos a mirar por aquí arriba A ver ¿Será por aquí? ¿O por aquí no hay nada? Qué raro Que no haya nada por ahí, ¿no? Sí, lo he hecho entero Algo me tengo que dejar No sé qué narices es Pero algo me dejó gente Ay, pero aquí no era No sé qué me dejó Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me dejó? Eh, a lo mejor por ahí arriba A ver No, por ahí no puede ser Vaya hostia me he metido, chaval Y me estoy quedando sin luz Pues no No sé lo que me he dejado La verdad Algo me he dejado gente No sé el qué Ya lo miraré yo Fuera de cámara Para seguir avanzando Dar la vuelta Porque no lo sé No sé si vosotros lo habéis visto Y yo no Pero algo me dejó Vámonos Que tenemos que volver a casa Que no Se ve un carajo, tío Es que aquí arriba Aquí no hay nada Pues ah, vámonos No me sale como he hecho ¿No? Creo que no Vamos a subir arriba Vamos a vender Pero no nos queda otra Nos hemos quedado sin luz Y vamos a bajar un poco más Bueno Bueno Es que se sube en un momento Ah, que bueno Tenemos el viaje rápido también cerca Vale, ya estamos aquí Vamos a venderlo Aunque no tenemos nada Nos ocupa sitio Y de paso vamos a pillarlo del pico Perfecto Que sí, sí, sí Muy bien Creo que lo mejor que podíamos pillar Es el pico Grado tras de mochila Bueno Armadura Ah, el pico Perfecto Ya sabemos los dos enganajes Pasa que ahora podré A lo mejor ¿Le puedo meter algo al pico? No, a ver Otro gama 5 Experiencia final Cuando derrotas al enemigo La pico Mmm, interesante Vamos a quitarnos esto Vale, perfecto Vamos allá Vamos a ver si podemos Hacer un poco más Encuentra la estación minera Tenemos que encontrar La estación minera Ok Vamos para allá Vamos a bajar Vamos a bajar por aquí Vamos a ir por el pasaje ese ¿No? De la rojiza Que para algo lo hemos abierto ¿No? No, este es el que hemos hecho ya Vamos a pillar aquí Que hay dinerico Perfecto Vale, veis Ahora vamos mucho más rápido Vamos a ver que hay por aquí Oh, yes Eh, ahí hay algo Ahí hay algo No sé si es un secreto A ver Sí Oh, sí, nena Perfecto Me encanta Vamos a explorar un poquito Uh, qué rápido es ahora Genial Mucho de nivel y todo Ay Encima nos dan Más 5 de experiencia Por lo que hemos pillado Cada vez que matamos enemigos Ah, genial Va súper rápido Podemos avanzar mucho mejor ¿No tenemos espacio? What? Inventario Oye Cabeza hueca Tu mochila está llena Vamos a quitarnos esto Que solo hay uno ¿Cómo puedo soltarlo? ¿Cómo lo ha suelto? Eh, sí Vamos a coger esto Que vale mucho más Casi me mata Que hay agua Hay un engranaje ahí abajo Madre mía Estamos en racha Bueno, vámonos Que tenemos que vender Hemos descubierto Bastante mapa En un momento A ver si ahora Si podemos cogerlo No, no tenemos espacio Tío Espera ¿Esto cuánto vale? 8 Pero eso En total Creo que sí Creo que me queda igual Pero bueno Vámonos Y viaje rápido No se puede hacer así Como así ¿No? Tengo que ir hasta allá arriba A la derecha La manera se sube rápido ¿Qué es esto? Quita, quida Shit Fuera, fuera A ver Está aquí Está aquí Perfecto A mi dinero No está mal 30 Vamos a Mira, tenemos engranajes Vamos a ahorrar Pero me puede La codicia Mejora tu mochila Tiene una ranuna adicional Es que esto es buenísimo La armadura de momento Me da igual Y lo demás También Es que lo de la mochila Es ¡Oh! ¡Dámelo, papi! Y lo de los engranajes ¿Qué tal? Recibes un porcentaje Del valor en monedas De los recursos que descartas ¡Dámelo! Y ya está, ¿no? De momento Solo tenemos un engranaje Lo podemos poner aquí Proponerlo Vale Perfecto Vamos a hacer Un poquillo más Que esto es un vicio No quería hacerlo muy largo Pero esto es un vicio Esto es un vicio, gente Madre mía, madre mía Encuentra la estación minera Ahí Me encanta Tengo curiosidad de que hay por aquí ¿Se puede bajar? Sí Vamos a ir por aquí No Casi me maté Espera Aquí mejor Pues si es con Descubrimos secretos o algo No hay nada, ¿no? Ok Parece que no hay nada Bueno Vamos a bajar hasta ahí abajo Vamos a seguir bajando A ver qué tal Esto tal Bueno, creo que había agua más abajo A ver, por aquí a ver Lo que sea Lo que sea conseguir dinero Y nos abrimos también rutas Ok Vale, vamos a ir por aquí Murió Murió Mira, ahí tenemos Aquí Perfecto Perfecto Vamos a ir por aquí Catacumba Por aquí no podemos Necesitamos agua A ver A ver Aquí No, 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 no Que no me había fijado Uh No, tenemos luz ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? Madre mía Vamos a ir Ahí estamos Creo que no pasa nada, ¿no? Vale Tiramos agua Perfecto Y a ver dónde es Espera Así, ¿no? Corre, corre Corre Corre, Forrest ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué poca falta! Ahí he visto, ¿no? Allá arriba no hay nada La sensación de que sí A lo mejor se Yo creo que me equivoco Que no hay nada Luego lo veremos Si cuando acabamos la Nos dan la cueva completa o no Madre mía, qué susto me ha llevado ¡Eh! Amigo Perfecto A ver si la hemos hecho completa o no ¡Eh! Lo sabía Lo sabía Lo sabía, gente Bien, otro artefacto más Perfecto Ahora ya sí que sí Espero que me la den completa Vale, pues Creo que Por hoy lleve bastante O sea, sí Me la dan Está el tick No sé por qué la otra No sé qué me dejó Ya lo miraré Detrás de cámara Pero bastante bien A ver qué nos dan el artefactito Y vamos a vender Que tenemos bastantes cosas Madre mía Este juego es un vicio, eh Yo haría Vídeo de De horas Pero A ver si no se hace tan largo Vamos a ver ¿Cuánto nos anda? No está mal 30 Tenemos un enganaje Aunque creo que no vale para Todo 80 75, 50 Creo que voy a ahorrar para la linterna Mejor a otra linterna Para reducir el consumo de combustible Es muy importante Esto también viene muy bien Pero creo que voy a ahorrar dinero Y artefacto, artefacto Ahí está Amigo Heliografía de las muchas que tengo ¿Ok? Combustión cruzada Equipar en mesa de trabajo Vale, 6 Necesitamos 3 más A ver No sé si Mejoras No A ver O si, si Mapa Al Motor del destino No se puede mejorar esta herramienta Llevas el motor del destino En tu mirada Esto que es Y a ver con los enganajes Vemos esto que ya lo hemos visto antes Ojo de Odín Y esto que es Destruir un mosaico De recursos produce una pequeña explosión que dañe a los mosaicos adyacentes La que han liado ¿En serio? ¿La que han liado pollito? Esto es del vídeo este de YouTube ¿no? O de lo que sea Madre mía Madre mía Este que quiere Y esto encontró un camino para llegar a la estación de tal Que sí, que sí Que esto ya me lo han dicho antes Bueno pues yo creo que por aquí Por hoy ya está bien No será el vídeo muy largo Pero creo que Ha estado bastante guay Hemos hecho el El pasaje este rojizo La ruta esta rojiza Y hemos conseguido más engranajes Y bastante más cosas Y de hecho por la derecha no sé qué será La cueva esta La miraré ahora Me tiene Mosqueado La verdad No sé qué narices Y bajaré más para abajo Porque imagino que hay que siempre bajar y bajar y bajar Para hacer lo siguiente Así que nada Por aquí lo voy a ir dejando gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos el próximo Adiós